¿Conocen el dicho de están todos los que son ni son todos los que están? Pues nosotros llevamos la contraria a ese dicho porque aquí están todos los que son y son todos los que están. ¿Por qué? Ordenados por categorías, aperitivos, confitería, chocolates, masas congeladas y pastelería, galletas, productos sinérgicos como las bebidas on the go, están todos los operadores de cada una de esas categorías. ¿Por qué? Porque queremos poner en contacto oferta y demanda y esta guía se ofrece a todos los compradores para que tomen decisiones, para que encuentren los mejores productos para exponer en sus puntos de venta o en sus almacenes de distribución para llevarlos a los pequeños detallistas del canal Impulso. Sweet Press, siempre ayudando a nuestro mercado, al mercado de dulces y aperitivos.